Bienvenidos al capítulo 2 titulado triangulando el problema de estudio, la pregunta, los objetivos y el tema de investigación en su relación declarativa. Allí usted encontrará el primer triángulo, aquel que relaciona la pregunta de investigación y su relación declarativa con el objetivo y el tema de la misma. Aquí el análisis de la pregunta está centrado en reconocer los conceptos que concentra la misma. Por tal razón usted podrá identificar dentro de este manual diversos ejercicios que le enseñarán a graficar a partir del triángulo dicha relación. También encontrará los elementos como usted puede ir extrayendo los conceptos de la pregunta y los elementos básicos que debe contener la misma. También podrá identificar algunas herramientas de apoyo para construir, por ejemplo, los objetivos de la investigación. Allí usted identificará un cuadro lógico que le va a permitir identificar la relación entre dimensiones de conocimiento y ejercicios de acción que le van a permitir analizar la manera como debe plantear de manera adecuada los objetivos de la investigación. Otro elemento que encontrará en el manual es la manera como puede graficar el planteamiento del problema a partir de los árboles lógicos. La intención de este ejercicio es que usted pueda mapear y reconocer cuáles son los componentes propios que debe tener el planteamiento del problema de la investigación. Teniendo ya este ejercicio graficado, usted va a poder identificar la manera como puede escribir el ejercicio dentro de su informe. Otro elemento adicional que trae este capítulo es que podrá identificar a partir de matrices de escritura la manera como puede plantear la justificación y los componentes que trae la misma. Recuerde que el éxito del ejercicio se centra en que usted siga la secuencia lógica y el paso a paso de los ejercicios, de tal manera que al ir mapeando la investigación a partir de la graficación y el uso de estas matrices, podrá ir reconociendo cuáles son los componentes que conforman la relación lógica de la pregunta, objetivo, tema y dentro de él el planteamiento problemico de la investigación. ¡Gracias! ¡Gracias!